Necesitamos muestra de heces, por favor, traerme muestra de heces. ¿Cuál queréis? Esa, esa, esa. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer varias pruebas. Primera prueba, vamos a hacer un análisis llamado análisis de flotación. ¿Por qué le llamamos flotación, chicos? Porque flotan. Porque los huevos van a flotar en las formas de transmisión. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a coger una pequeñísima cantidad de heces. Yo he traído heces de mi coayo, mi pollo, el shiki. Vale, la cantidad que tenéis que coger al final va a ser muy chiquitita. Porque si os fijáis, vamos a tener tubos de ensayo muy pequeños. Entonces, en los centros veterinarios los tubos de ensayo que veréis no van a ser así. Serán más anchos y serán más cortitos. No son estos de cristal, normalmente. Con un bastoncillo vamos a coger una cantidad de heces. ¿Cuánta cantidad de heces? Pues imaginaros más o menos la mitad del cónguito de mi coayo. ¿Vale? Quien quiera puede utilizarlo. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahí con esa muestra de heces? Pues ahí vamos a usar o la solución que ha creado ella, que es a base de sal o la comercial que es esa de ahí y tenemos que llenarlo hasta el ras. Y luego un poquito del ras. Un poquitín más. Y luego ya le pones un porta, o no importa. Un cubreobjetos. Un cubreobjetos encima. Y lo dejas ahí entre 20 minutos y 15 por ahí. Y ahí te olvidas hasta, y luego lo coges, lo pones en un porta y ahí pues lo ves. Ahí estamos. Entonces, chicos, las muestras de heces, tenéis que intentar llevarlas hasta el fondo del tubo. Va a ser misión imposible. Lo normal es que se os quede más o menos a la mitad. Lo que ha comentado, vamos a ir llenando el tubo con solución de flotación. Haced, por ejemplo, mezclar, que unos hagan con esta comercial y que otros hagan con la de sal, porque veréis cristales de sal. Sí, hay tan largo. Y se ve bastante. De tal manera que cuando lleguemos justamente al borde tenemos que dejar como una especie de menisco, como si se fuese a desbordar en líquido. En ese punto colocamos el cubre. Los cubres son muy finitos, súper finos. Entonces, cuando no os vayáis a coger, aseguraros de que cojáis una lente de uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Echamos la solución de flotación justamente con el tubo de ensayo en la gradilla. ¿Para qué? Para que no estéis así y no terminéis, pues, eso. ¡Pringaos! ¡Denocidia mínima! ¿Vale? Entonces, eso nunca puede pasar. Dejamos el cubre y como hay que esperar un tiempo, esperaremos de media a 20 minutos. Pero imaginaros que nosotros estamos en un centro veterinario y da la maldita casualidad de que el trato no aporta un noveje de cien. Dejamos la solución de flotación puesta y pasan más de 20 minutos. No hay problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Que le vamos a dar más tiempo a esos huevos a que vayan a la superficie del cubre. Entonces, lo que nunca podemos hacer es una solución de flotación dejando imaginaros la solución 3 minutos solamente. Recordad que los huevos tardan un tiempo en ¿qué? En flotar y quedarse pegados. Mientras esperamos esos 20 minutos, vamos a ir utilizando la centrífuga para ver la orina. Y luego, mientras esperamos a la centrífuga y a la flotación, vamos a hacer una extensión de heces en fresco. Que os va a encantar. Va a ser como maravilloso. ¿Vale? Con lo cual, no se ha decidido coger una muestra de heces y más os apetezca. Tenemos de todo tipo. ¿Vale? Recordad, hay que intentar llevar la muestra de heces hasta el fondo. Va a ser complicado. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Pero bueno, no pasa nada. Y entonces lo dejamos esto así. Y si queréis podemos temarlo. Que es lo que vamos a hacer ahora mientras pasan estos 20 minutos. Vamos a filmar la centrífuga. No tiréis las heces porque luego vamos a seguir jugando. De tal manera que vamos a por la centrífuga. Con lo cual, yo también he traído muestra de orina. Entonces, esta es la orina del pollo de Helsinki. Y de mi caballo. Luego lo que voy a hacer es volver a centrifugarlo. Aquí entran 6 tubos. ¿Recordáis cuáles son las normas de la centrífuga? Primero, no. Adelante, ¿podéis? ¿De dos en dos? De dos en dos, siempre. ¿Qué más? Uno delante del otro. Uno delante del otro, enfrentados. ¿Qué más? En el mismo volumen. Mismo volumen. Y luego, por ejemplo, ¿yo podría utilizar un tubo de plástico y colocar un tubo de cristal? No, porque recordad que entonces no va a pesar lo mismo y va a bailar. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer mal. ¿Para qué? Para que veáis lo que no debería de ocurrir. Luego lo vamos a hacer bien. De tal manera que la centrífuga es súper fácil de utilizar. Esta centrífuga tiene un botón de encendido y apagado. Así que, para acá, vamos. Adelante. Y luego la tapa está en el agua. Hemos encendido. Fijaros que aparece 10 minutos, pero también tenemos la posibilidad de modificar las revoluciones. Es decir, la velocidad a la que va a circular está en el interno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fijaros que ponen 10 minutos. Imaginaros que yo os digo, vamos a centrifugar las muestras de orina a unos minutos, a 15 minutos. Yo lo único que tengo que hacer es apretar aquí. ¿Vale? O 20 minutos. Pues 20 minutos. Pero luego resulta que yo quiero ver la revolución. Entonces, esta muestra de orina las vamos a centrifugar a la revolución mínima. ¿Cómo cambiamos a revoluciones? Apretando al switch. Adelante. Fijaros cómo pone 1000. Yo podría llegar y ponerlo, por ejemplo, a 3000, de tal manera que le daríamos al más. Está un poco duro. Mira, maga, cuál es la revolución más alta. Dale al más. Manténlo apretado. A ver hasta dónde llega. Fijaros que en la centrífuga te permite hasta 4000. ¿Vale? De centrifugar el resto va a meter también tubitos aquí en la centrífuga. Vamos a rellenar 5 tubos de orina. ¿Qué tenemos que hacer? Meter un mililitro en un frasquito, cerrarlo bien y colocarlo en una posición. Entonces, 5 personas de vosotros tenéis que rellenar estos tubos de orina. ¿Vale? Con lo cual, los tenemos rostros justamente aquí. Así que vamos a colocar un mililitro. Para eso tenéis una jeringuilla. Tiene que ser un mililitro exacto. Uno de estos. Y luego lo vamos a tapar. Cuando vayáis a hacer estas cosas, hacerlo de la siguiente forma. Siempre coger la muestra de orina con una única mano. ¿Vale? ¿Para qué? Para que adquiráis una sensación. La sensación de cómo se siente cuando haces una cistocentesis. Bueno, siempre con una mano. ¿Recordáis lo que era la cistocentesis? Sí. Cuando pinchamos. Cuando se pincha la verga. Para obtener una muestra de orina estéril. Entonces, adelante chicos, tenéis que elegir entre todas las orinas. Recordad que el que analice la orina más asquerosa lleva más compensada que el resto. ¡No os peguéis! ¡No os peguéis! ¡No os peguéis! ¡No os peguéis! ¿Vos hicieron? ¡No os peguéis! ¡No os peguéis! Vamos a hacer un modo guapo. ¿Qué vamos a hacer? Cogemos la orina primero. Con esto. Así cogemos un poquito. Y vamos a poner esto en el bote aquí para que no se caiga afuera. Y vamos a echar gotitas justo aquí en el principio de la tira. Y vamos a echar las gotitas y que caiga. Ah, claro. Para que vaya el listo. Y tiene que tocar todos los cuadraditos. Muy bien. No sé si se ha tocado todo el cuadradito. Sí. ¿Has visto? No, no, no. Está serio. Vale. Ahora hay que esperar unos 13 segundos. Ah, ¿no? Más o menos 15 segundos para poder analizarlo. Esperamos. Y bueno, lo segundo hay que coger el bote y tenemos que poner justo al lado los cuadraditos que corresponden. Y vamos a analizar uno por uno el color de la tira, lo que está aquí. Lo que está en los primeros cuadraditos sería negativo. Y la forma que vamos a analizarlo, vamos a ver si está bien o no. Por ejemplo, el primero, vais a ver de arriba a abajo. El primero aquí. Vamos a ir girando y a ver el color que está. Aquí como podemos ver, está el color normal, negativo, que tiene que salir, se supone. Y vamos viendo los demás también, que están todo bien. Este segundo está bien. El tercer, como podéis ver, está un poquito diferente. Esto de bilirubina. Está en el segundo cuadradito, como podéis ver, entonces hay un poquito. En el tercero también hay una coloración distinta, como podéis ver. En el cuarto, perdón. Este. Y vamos viendo todos así de forma... De forma... Pero una cosa muy importante, que este cuadradito, que es de nitritos, y los dos últimos, que son de densidad y de leucocitos, no son fiables. Totalmente fiables. Ni nitrito, ni leucocito, ni qué. Ni densidad urinaria. Ni densidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este aparatito? Lo que voy a hacer es, voy a coger una tira de una pequeña cantidad de orina, y la voy a depositar justamente en este centro. Entonces, este aparato no está calibrado, en los centros veterinarios esto no ocurre. Yo os lo voy a pasar, y vais a ir viendo, os voy a contar una serie de cosas, pero vais a decir, no lo veo muy bien, hay que echar más orina. Lo que voy a hacer es, cojo y echo la orina aquí. Una gotita. Cierro y aprieto, justamente en la zona donde se encuentra la orina. Y como si fuese un pirata, ya que es parro, me voy a poner a mirar, ¿vale? Vais a ver al mirar que hay como tres líneas con números. Hay una línea a la izquierda, a la derecha, líneas numéricas. Hay un fondo azul y un fondo blanco. ¿Lo llegas a ver? Vale, nos tenemos que centrar justamente en la línea del medio. Esa me indica la densidad urinaria. Donde hay un cambio de coloración, ese es el punto. En 1.350. Ahí está, 1.350. Esa sería la densidad urinaria. 1.000, en realidad 35. No es fiable, ¿por qué? Porque no está calibrado. Para calibrarlo hay que abrir esta ruedecilla, hay que echar agua destilada. Este es el que he cogido yo antes que no perdí. No perdía. Entonces, muy bien. Vamos a ver, pues como lo hemos hecho antes, escogíamos una pequeña muestecita de heces. No mucho, tampoco hay desesperado. Esta está muy bien, pero como está ahí... Astosita, ¿no? Astosita, perfectita. A ver si la consigo coger, si no se me caiga. Sí, voy a coger una. Claro, claro, es que no hay que te debito. Vale, pues luego vamos a hacer una papillita, vamos a echarle una gotita. Unos cuantas papillitas. No se pasa nada. Todo va bien. Claro, porque si está muy seca o muy dura, habrá que echarle un poco más. Claro, tienes que echarle bastante. Bien, ¿cómo tenemos que hacer esa maravillosa mezcla? ¿Podemos llegar y coger el bastoncillo y hacer así como si estuviésemos machacando en un mortero? No. ¿Por qué no? No, porque reventamos los huevos. Entonces, cuando lo vayáis haciendo, hacerlo a pequeños toques, muy poquito a poco. Ahí, perfecto. Ahora se ha quedado Nutella. Textura perfecta. Textura perfecta. Pues extendemos así. Para que los huevitos los... Ah, entonces cuando hagáis la extensión, nunca lo hagáis así. Sí, hay que rodarlo. Sino, rodarlo. Vale, esto es como en las titulogías vaginales, siempre rodarlo. Para que no se atrepa nada. ¿Qué zona miraríamos? Evidentemente. Al microscopio. Esta zona. La extendida. Esta zona de ahí, la extendida. Vais a ver que os van a quedar siempre partículas un poco más voluminosas, groseras. Esas sí podéis apartarlas. Si no podéis apartarlas, no pasa nada. Lo único que en esas zonas vais a ver como montículos. Entonces, ¿con qué objetivos miramos al microscopio? Con el amarillo y con el rojo. Muy bien, con el amarillo y con el rojo. ¿Se podría utilizar el aceite de inmersión aquí? No. No, no. Porque al final, imaginaos la que podemos generar. Los huevos se ven muy bien con el rojo y con el amarillo. Si necesitáis utilizar el azul, podríamos utilizarlo. Pero en un principio, para nosotros, rojo y amarillo es suficiente. Una vez las tengamos hechas, entonces, que no miren al microscopio, ¿vale? Igual. Bien. Y aquí viene la historia, y esto es súper importante. Polen. Entonces, ¿qué recompensa tenemos si nos encontramos en polen? Un punto en el examen. Un punto adicional en el examen. Mickey Mouse. Entonces, es un Mickey Mouse. ¿Cómo es Mickey Mouse? Pues, así. Así, básicamente. Orejas negras. Tiene que ser un Mickey Mouse perfecto. No puede ser una imagen como de corazón, no puede ser tal. No, un Mickey Mouse. Por lo cual, ya sabéis, buscad huevos y a Mickey Mouse, que lo encuentre, se encuentra. ¿La mismo para acá? No puede ser del mejor partido. ¿Qué pasa? No. 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 ¡Gracias!